y tú sabes que ya estamos al aire la gente el cubano yo no sé si te ha pasado a ti lo mismo en Argentina pero aquí en Miami yo me doy cuenta que en Venezuela tenemos buena radio nuestra radio de verdad en comparación uno viene por ahí uno no apreciaba la calidad de la radio que tenía en Venezuela yo no sé si es que nosotros nos acostumbramos a nuestra radio pero era una radio de calidad acá en Argentina hay de verdad hay tremendas emisoras de radio que se compara sí sí pero hay otras que tú dices es en serio es en serio o sea como de tan buena calidad de radio está esto también entonces tú dices bueno yo creo que sí bueno aquí claro bueno aquí imagínate aquí es el este es el la ciudad más floripepiada del planeta aquí hay de toda vaina en Haitianos en Haitianos en Haitianos aquí es donde este es Babilonia en el centro comercial Chacadito vaya en el centro comercial Chacadito del mundo eso es es importante eso es importante decirlo y y cuño entonces claro te encuentras todo tipo de radio están informativas pero la mayoría lo que es la radio casual informal digamos es tú mira que agarra para que toque para que alzame entonces entonces exaltar y me doy cuenta que les encanta el chisme el chisme la gente llama chisme porque mi papá descubrió a mi mamá en la cama con otra mujer entonces no sabes ah ok ok tú que le hiciste y entonces qué pasó con la familia entonces todo eso pero chisme 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 tipo Laura en América o sea chisme desde el si no chisme cuéntame no es el programa cuéntame una miseria de tu vida y yo me voy a burlar de eso y tú te vas a reír con nosotros de esa banda claro que está bien tarde me cobramos todo claro 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 pero bueno te puedes imaginar el nivel de las llamadas pues claro es como cuando tú abrías los micrófonos en Venezuela que no podías hacer un buen programa de ronada programa claro era un desastre en Venezuela era muy difícil era muy difícil si tal cual en todo el mundo mira entonces hoy tenemos un gran invitado Ronald ya recordamos que estamos saliendo por la plataforma de Pangea FM Pangea en inglés Pangea en español Pangea FM punto com slash en Facebook perdón usted se mete en Facebook señor esto es la dirección por internet tiene que hacerlo más fácil como hago para verlos Tom por Facebook bueno usted se mete en Facebook y escribe slash Pangea FM busca Pangea FM y ahí estamos ahorita completamente viva y van a ver a nuestro gran invitado del día de hoy que es un personaje maravilloso que yo lo llamo el Forrest Gump del periodismo cuánto evento cuánto concierto cuánta vaina haya ocurrido este pana ha estado ahí yo te voy a decir el nombre para que te quede pegado ya lo vamos a decir porque con él vamos a estar hablando por supuesto además de las noticias que tienen que ver también con la farándula venezolana y bueno se nos fue Danielito Alvarado Daniel Alvarado oye sí vale sí vale que bueno no yo creo que no sé cuál fue tu sensación cuando leíte la vaina fue raro bueno tú sabes que me dio como un poco de remordimiento si se puede llamar porque hace unos días tú subiste un un extracto de la película que habían cortado de la película Papita Manitos Tom donde tú habías participado y habían cortado esa parte de la película entonces para poner en contexto a las personas que no saben Tom Monasterios participó en la película Papita Manitos Tom interpretando a un policía un policía fastidioso que entra y para la gente usted no va usted no va a pasar va a perder esos mundos quiero plata eso entonces yo compartí esta 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 historia de Tom en Instagram y puse que es el segundo mejor pantanero del cine venezolano después de Daniel Alvarado pero eso fue antier y al día siguiente se murió Daniel Alvarado ya se había terminado la historia porque venían los sensibles te estás burlando del talento de tocar un tema importante y coño y nadie está hablando de esto gracias Ronald por tu presencia es la interpretación del mejor pantanero el pantanero de Venezuela es nuestro Daniel Alvarado mucha gente se está preguntando Ronald que diablo es un pantanero que es un pantanero explíquete un pantanero pantanero es el proceso mediante el cual mira bueno el que el que creció en los años ochenta y comienzos de noventa había una leyenda del que se la pasaba en la calle y decía ahí viene el paz y vienen los pantaneros y uno por alguna razón tenía que correr a su casa y si caía en manos de los pantaneros probablemente no la contabas más entonces los pantaneros era una era un escuadrón que tenía la policía metropolitana que ellos se metían a las zonas bien difíciles a buscar a los personajes a los malucos de la película normalmente los sacaban cuando mataban a un policía los tipos cuando mataban a un policía eran los que iban a buscar en ese barrio hasta que encontraran el tipo que dijera que lo hizo o cuando había que de verdad buscar al coqui ellos eran los que sacaban al coqui cuando había que buscar al coqui ¿cuál es el último? Will Exi el que iba a buscar a Will Exi en los ochenta eran los pantaneros y los pantaneros eran unos tipos que andaban en unas motos de cro súper bien entrenados además los tipos eran como una tropa élite exactamente con sus mañas y sus cosas y sus cuentos como todas las instrucciones en Venezuela claro entonces Daniel Alvarado a Daniel Alvarado que hablábamos del pantanerismo y sus cosas yo a Daniel Alvarado lo tenía era por por ese por esa actuación de Macu donde él interpretaba un policía yo le tenía miedo a Daniel Alvarado por esa película o sea la imagen que quedó para mí de él fue esa del policía un trompa claro ahora tú sabes la verdadera historia de Macu el pantanero de verdad el policía que interpretó porque no era pantanero era un policía no me acuerdo de la PTJ no me acuerdo de que Macu que era la mujer del policía vamos a ver spoiler si no vio Macu desconectas un 30 años o más para verla y bueno tú sabes que bueno Macu finalmente se trata de este policía que mata a su primo que era amante de su mujer claro un amigo del tipo y los entierra de una manera que nadie nunca los encuentra o nunca sabe qué pasó con él y él nunca confesó ok el personaje de verdad el tipo nunca la historia real la historia real entonces era un problema porque todo el mundo sabía que el tipo había sido pero no había manera de probar la cuestión pero bueno estaba preso igual hasta que un día trajeron otro policía de otro lado a Crack donde se cumple a este hombre y yo le presenté mira este tipo no quiere hablar que dice nada no nos quiere decir dónde están los cuerpos y el tipo le dice a los policías quítenle las pulseras el tipo tenía unas pulseras quítenle las pulseras chavos chavos le quitaron las pulseras lo cortó todo en serio eso es el mito eso es la leyenda popular marip o sea me dejas loca pero ven acá que tenía que ver las pulseras el tipo era súper santero chavos perdió todo bueno y con eso de eso vamos a estar hablando más adelante con nuestro René Rincón ya lo dije el nombre del periodista este probablemente no le suena el nombre pero lo interesante es que René Rincón ha estado en todos los grandes eventos que uno nunca se esperaba me estaba contando el otro día que él estuvo el año que mataron a John Lennon en la vigilia y el tipo cayó ahí o sea imagínate esos momentos como por ejemplo yo tuve esta amiga esta amiga estuvo como en cuatro eventos así horribles en Venezuela estuvo en la tragedia larga estuvo en el tiroteo de Altamira estuvo cuando se llamaron a Leopoldo López o sea estuvo y yo le decía tú estuviste o sea no salgas más amiga exacto en el terremoto de Canoa ahora todo lo horrible la fe de Vargas todo no no bueno este pana pero este todo lo contrario son buenas noticias y cosas positivas vamos a ver dónde está el hombre que bien bueno hablando de cosas que ha estado que personas que han estado en varios eventos un amigo tiene una prima que es Aeromosa y estuvo en dos accidentes aéreos y en los dos sobrevivió que eran los dos accidentes que creo que hubo en Venezuela uno en Ciudad Bolívar el otro no recuerdo también que el avión se cayó y ella que sobrevivió y en otro vuelo también pasó algo en el avión como que tuvo un aterrizaje de emergencia con con pérdidas graves y ella sobrevivió dije hermano yo veo a esa mujer en un avión dime el nombre y bueno no me monto no me monto porque la tercera es la vencida no 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 eso no va con bien 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 eso no va con Dios sí señor pero bueno entonces cuídense pana de verdad tenemos que hacer labor social miren la vida se lo puede llevar uno en cualquier momento miren lo que acaba de hacer con Nostradaniel Alvarado eso no puede pasar muy quieta no se puede irse a la calle la gente ahorita me enloquecida entonces póngase su máscara si no tienen que salir no salgan pórtense bien pórtense bien señora muy bien cuando sí cuando cuando vi la noticia de Daniel Alvarado dije bueno lo primero que pensé fue en lo que en la historia que había compartido de Instagram y luego leyendo la noticia que vi que fue un accidente doméstico lo primero que se me vino a la mente fue también lo de la desaparición del accidente que tuvo Baudilio Díaz el béisbolista no sé si lo para pensé lo mismo lo primero que pensé fue en eso dije que pero mira de esto vamos a hablar con René porque este es pana seguro tiene todos los pasos el representante de deportistas pero todo y te lo digo para que me lo recuerdes durante la entrevista te lo recordaré los finales horribles que han tenido nuestros peloteros algunos de ellos el que le cayó un rayo en el Zulia claro a Jeremy González el que terminó preso porque torturó a los tipos de su finca que lo robaron claro también hubo de turbina sí y el otro Zambrano no recuerdo ahorita pero es algo horrible así y bueno y bueno Café Martín ah bueno Café Martín también fue una historia son finales así como y tiene que ver bueno tiene que ver muchas cosas que vamos a estar hablando noticias Ronald que noticias nos trae desde Buenos Aires recuerde señora yo tengo que hacerle este servicio público que no le parabola a sus redes sociales arroba vendermonti síganlo es cómico muchachos divertidos y además en nuestro podcast no te rías que es verdad si se llama este programa que está está en YouTube está en Facebook va a estar en Instagram también así que conéctese y suscríbase háganos un favor ajá me comprometo con la gente desde hoy a cambiarme la ropa o sea no vuelvo a salir con esta chaquetica yo no yo no yo no Ronald yo tengo tres cambios nada más siempre y los cambios son chaqueta medio abierta chaqueta cerrada yo trato de variar con la campanelita porque parece otra cosa pero que va la gente se da cuenta que vamos aquí está haciendo aquí comenzó el invierno por eso yo yo tengo que salir abrigado porque bueno tengo que cuidarme y la noticia Robert ¿qué ha pasado en Argentina? ya va ya va tú me tienes que contar el presidente Argentina es una barbaridad ahorita ¿qué fue lo que dijo el hombre? no no estoy al tanto de esa barbaridad pero está sucediendo algo muy muy raro que es sobre la vicepresidenta Cristina Dios claro sí es bastante bueno ella tiene una causa abierta una investigación y parece que ha ido bueno parece no ha ido a juicio por una causa por unos asuntos de corrupción unos temas de corrupción durante su gobierno entonces los testigos han desaparecido por casualidad de la vida accidental estuvo este el fiscal Nisman que lo lo encontraron muerto en su casa hubo otro que se murió en Estados Unidos y recientemente otro de los testigos que había declarado sobre esta causa también inexplicablemente bueno parece que tuvo un sistema o algo entonces bueno me dio mucha risa porque hubo un meme que yo sigo acá una cuenta que es como bastante ácida una cuenta que decía bueno en la pandemia la población de riesgo es mayores de 65 negros y testigos de Cristina eso mira el virus nos ataca personalmente a eso sí sí claro me da miedo eso todo empezó con Nisman tengo entendido yo con el fiscal claro sí exacto él fue el primero que chao chao oye igual que en Venezuela te acuerdo bueno pero aquí fue el final en Venezuela fue el principio siempre explotó un fiscal mira suena muy rudo verdad que decimos siempre explotó un fiscal y hablando de los fiscales yo no sé si tuviste noticias Rona de nuestro fiscal allá en Venezuela que anunció que metieron a dos tipos presos por drogar al gato con marihuana fue noticia reciente al gato al gato a la mascota o a un gato que le dicen el gato no se hicieron la maldad terrible drogar a un gato con marihuana no sé cómo hay un video lo montaron en las redes y bueno ya nuestro fiscal ya puso a las personas a cargo y está la foto ahí y todo y el gato y al gato se le quitaron los zorros eso es lo bueno en Venezuela quien se puede dar ese lujo en este momento en este momento donde está drogando y haciendo maldad chico con qué necesidad tenemos que caer en eso pero bueno esas son las noticias de la fiscalía venezolana por otro lado bueno y conclusiones ya terminamos con lo de Cristina mira a Bolsonaro a Bolsonaro le dio el virus a viriños si si le dio el viriño y tú sabes bueno que Bolsonaro junto con México y Donald Trump son los que dicen que el coronavirus no existe y tal y bueno eso es para que tengamos en cuenta que la gente se vuelve loca y llegan al poder quien te parece que dice mayor número de barbaridades López Obrador o Maduro tiempo bueno ahorita López Obrador yo creo que se las están llevando todas parece que lo escribió Chespirito el guión de este tipo López Obrador ya ya Maduro no era el de antes verdad si si no ahorita Maduro pone ese Churchill a veces al lado de yo abriera un canal de youtube fuera influencer o algo te va a ir bien López Obrador mejor que como presidente pues porque dice cada barbaridad que me da mucha risa me da tristeza me da risa no no López Obrador bueno que hasta ya salió Talía a regañar al tipo porque el tipo diciendo que eso estaba bien de salir a reunirse en un restaurante claro es como que en Venezuela te corrija te corrija Alicia Machado pero tú eres bruto cuando esta mujer se está molestando por una barbaridad que tú dices es el equivalente ese es el equivalente que te regañe y le dices bueno no hablo va muy bien pero es que Bolsonaro dijo vaina como que el brasileño es un superhombre y que el brasileño no se va de esa vaina y que el brasileño es arrechísimo y el brasileño el primero brasileño que se enferma es él entonces bueno y además paradójico paradójico porque todos esos carajos le van a terminar dando esa vaina por eso el latino no aprende tú no puedes sacar a alguien de un cuartel a ponerlo a ser presidente aprendan señores Alberto ya está re en el rincón aquí con nosotros ya le damos a la entrada pero el lo de que estábamos hablando que me fui coño me emocioné al ver a René yo también yo me puse nervioso yo dije hola familia de Alicia bueno finalmente a todos estos presidentes que no se ponen la máscara y van no sé qué coño les va a dar ya le dio el de Inglaterra ahora Bolsonaro y ahora hoy aquí está el presidente de México en los Estados Unidos dándose besitos con Trump ahora son mejores amigos los mexicanos están ganas muchísimo bueno después de todo lo que les ha dicho Trump pero mira tú y yo parecemos dos comadres vamos a incluir a la tercera comadre que está aquí hoy con nosotros y bueno pues René estábamos presentando como como el Forrest Gump del periodismo venezolano pues como que has estado en cuanto en cuanto evento extraño pues haya ocurrido fabuloso y bueno además eres representante de deportistas ¿cómo está René? muy bien muchas gracias Tom muy contento de poder estar contigo con Ronald en el programa y bueno tú lo llamas Forrest Gump mi esposa me dice a la pantera rosa y a ti siempre la verdad es que sí bueno tú sabes que una vez me puse un poco como analizarme yo mismo por qué suceden muchas de estas cosas y me di cuenta que en realidad estaba de alguna manera estoqueando si se puede decir así pero persiguiendo a todas esas personas que me influenciaron a mí a las que yo veía en televisión o escuchaba en la radio a los músicos cuando yo tenía 13, 14, 15, 16 años y bueno me llevó quizás a entrevistar a los personajes de de los Monsters del show de Andy Griffey Happy Days Los Doors Genesis Yes todo ese tipo de cosas porque sentí una atracción de la misma manera como como para mí significó mucho conocer a Pepeto López por ejemplo ir a su casa y entrevistarlo ¿sabes? para mí eso y luego convertirme en su amigo tú fuiste yo entrevisté yo entrevisté a Oscarcito y pensé que ya lo había logrado todo pero qué triste mi carrera de entrevistador ya comentábamos la noticia de nuestro Daniel Alvarado que bueno lamentable noticia cosa terrible esas cosas que no deberían ocurrir pero una cosa que me dio que me llamó la atención es que cuando se muere toda celebridad todo el mundo comienza a montar fotos o videos con esa persona es como parte del ritual ahora del internet claro y ahora todo el mundo escucha Negrito Fullero ahora todo el mundo escucha Negrito Fullero ya va esta gente está aquí entonces yo llegué a la conclusión que actor que no haya hecho una escena con Daniel Alvarado nunca lo hizo en Venezuela todos todos los actores que yo conozco han hecho escenas con este maravilloso actor y hablábamos de si tienes alguna historia con Daniel mira fíjate hay dos detalles importantes una reflexión que tuve anoche cuando vi toda la reacción del país ¿no? sobre la muerte de Daniel Alvarado oye no importó su pasado rojo vamos a decirlo de esa manera todo el mundo reconoció su talento su aporte su carrera todo el mundo es increíble creo que fue creo que fue de verdad muy bonito Leonardo Padrón la gente que le escribió las novelas César Miguel todos los músicos todo el mundo toda Venezuela de verdad que le rindió homenaje a él escuché los comentarios que estaban haciendo sobre sobre los 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 no conocí a Daniel no conocí a Daniel una vez coincidí con él en un lugar pero pero obviamente una una gran carrera increíble mira Daniel recuerden ustedes la memoria porque Daniel fue rojo pero yo recuerdo que fue un rojo suave o fue un rojo intenso no lo sé yo sé que fíjate ayer fíjate ayer circuló un poco pues fotografía de él vestido de rojo en eventos en campañas ese tipo de cosas pero uno lee los comentarios de la gente y le dice epa eso no tiene nada que ver eso no se lo perdonarían a ningún otro personaje que se hubiera identificado con el chavismo ¿sabes? y a él y a él sí o sea eso prácticamente no lo afectó de ninguna manera yo creo que fue un reconocimiento genuino del venezolano por su apoyo yo creo que el único que yo es otro que sí tú fue más rojo que el otro es nuestro Valverde Barreto yo sé también ya lo perdoné por adelantado mira eso está entre esas listas como observando por ejemplo como Florentino creo que esa gente que se le va a olvidar todo eso sí a lo mejor yo creo que ellos sí ellos dos entran en esa lista de perdonables yo me inclino más por Valverde yo me inclino más por Valverde que por por esa otra claro no sí tengo que escoger entre los dos sí con el ganador Valverde sí sí yo desconocía el pasado el pasado este pasado ideológico de Daniel Alvarado hasta ayer que empezaron a subir cosas y ahí mira déjame comentarte una una anécdota porque yo los estaba escuchando sobre los decesos o cómo finalizaron en tragedia las carreras de muchos peloteros venezolanos pero fíjate que una de las de las entrevistas que tú no podías lograr aquí en Estados Unidos si tú podrías béisbol era la de Uguer Urbina Uguer había vetado prácticamente a los medios de comunicación y él simplemente no hablaba yo trabajando con Bob Abreu yo me le acerqué una vez yo le dije mira Bob tú crees que yo pueda entrevistar a Uguer yo creo que yo escribía para líder en ese momento yo también mandé trabajos para meridiano y para el nacional estando aquí cubriendo grandes ligas entonces en una de esas oportunidades que Uguer vino a jugar contra los filis de Filadelfia en Filadelfia yo le digo a Bob mira tú crees que este tipo me da una entrevista entonces bueno dale dile entonces yo llego allá y utilizo esa palanquita le digo epa men coño mira tú crees que podamos hacer una entrevista entonces él voltea y él me dice mi compadre no te pudo haber mandado para acá para que yo te dé una entrevista porque él sabe que yo no doy entrevista entonces yo le digo bueno está bien no te preocupes claro yo me quedo un poquito picado y yo le digo al tipo tú sabes que yo lo que más lamento es que tú no levantes la mirada para por lo menos verme la cara le digo al tipo y me voy pero fíjate lo que pasó mira pasaron dos cosas interesantes él lo toqué porque él sale yo tengo esa fotografía en mi colección de fotos él sale con un jugador que se llama Wilfredo Ledesma un pitcher venezolano y él sale al campo y se están comiendo un helado los dos yo tengo esa foto porque una de las cosas que yo consejo son mis fotografías todas mis historias están prácticamente respaldadas por fotos y registro el hecho es que él sale y me dice coño panita este te da la entrevista él buscó a alguien para que yo lo pudiera entrevistar pero fíjate las vueltas que da la vida más tarde él tiene todo ese problema la acusación por homicidio en su finca ese tipo de cosas y quién le lleva a él los uniformes de béisbol para la cárcel este señor que está aquí y le le toqué la puerta allá en Yare y por cierto no me dejaron entrar iba a pasar iba a pasar y no me dejaron entrar porque la noche anterior habían matado a alguien dentro de la cárcel entonces el guardia me dijo coño pana no te puedo dejar pasar hoy tienes que esperar aquí afuera y él llegó llegó con unos chores estaba jugando futbolito llegó vestido pero bueno pues como si estuviera en un mundial de fútbol con unos tacos nuevos unos chores increíbles qué pasó panita cómo estás mira pana aquí están los uniformes de los yankees de Nueva York que te manda Boa Abreu el uniforme para el equipo de la cárcel todo de los yankees todo se lo entregué todo pero fíjate las vueltas que da la vida yo creo que uno tiene que actuar bien siempre y tú vas dejando eso y de esa manera la gente te conoce genuinamente como eres tú claro claro una pregunta una pregunta que tú antes de convertirte en este en este forest a qué te dedicabas o cómo llegaste tú a empezar a entrevistar gente y cómo se dio todo te lo cuento de la manera más fortuitamente posible porque yo no sabía qué estudiar yo me voy yo estudio yo soy de La Guaira yo estudio yo termino un liceo público yo le digo a la gente que es el peor liceo público del mundo y no puedo hablar bien de mi liceo solo puedo decir que cuando yo salí de allí yo no sabía ni estudiar yo vengo a estudiar en una buena escuela en Estados Unidos en Ohio ingeniería petrolera solamente porque Venezuela tenía petróleo y mi tío y mi tío se graduó allí y era ingeniero y trabajaba en las Torres Gemelas en el piso 95 entonces yo dije bueno por aquí voy yo y llego a Venezuela después de dar varios varias vueltas por colleges aquí estudio audio para medios porque de alguna manera me estaba acercando a los medios y yo pensaba que yo iba a ser ingeniero de sonido comienzo a trabajar en Venezuela en venezolana de televisión renuncié al primer día trabajando en teleprompter porque me costaba más dinero subir de La Guaira y bajar que llegar por lo que me pagaban por coordinar el teleprompter en venezolana de televisión y empiezo a trabajar para el obispo de La Guaira y mi tío saca Z100FM es la primera FM de La Guaira y mi tío me dice mira carajito porque me dijo así mira carajito sacate el título de locución porque quiero que trabajes ahí en la radio y ahí empiezo desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada y hasta aquí no paré o sea yo fui gerente de deportes de venezolana de televisión yo fui el ancla de deportes en Televen fui a los Juegos Olímpicos de Sydney con mi esposa mandamos 100 entrevistas para Venezuela he hecho mil producciones independientes de viajes a mandar mis trabajos porque encontré lo que quería hacer y cuando trabajaba para Monsenor de Burusiaga en el mismo momento que trabajaba para la radio yo tenía una atendía una tienda en el aeropuerto de Maiketía y yo me estaba dando cuenta que yo estaba entrevistando a la gente que iba pasando por allí y se paraba entre ellos o sea desde Fedra López hasta Emanuel todo el que se paraba allí entonces yo les iba haciendo preguntas y yo decía claro y yo sentía que yo que yo estaba como entrevistando pero sin saberlo increíble que maravilla y una pregunta durante que época de Venezuela trabajaste en BTV en venezolano y de televisión trabajé desde el 98 hasta el 2003 hasta el 2003 o sea nosotros tuviste esa transformación completica entonces correcto correcto yo como esa vaina por supuesto claro fíjate que nosotros mira te voy a contar algo Tom nosotros cuando yo era gerente de deporte ya con Jesús Romero Anselmi que Jesús Romero Anselmi es el que me dice en los pasillos mira igualito me dice mira carajito yo quiero que tú seas el director de deportes aquí y Sergio Biferi que es mi bueno fue testigo de mi boda tengo una pelea con Sergio Biferi porque Sergio dice me dice mira chamo como es eso que en su Romero te dijo que tú quieres ser director y Sergio era el director ¿entiendes? pero Sergio estaba de salida prácticamente o sea Sergio ya no aguantaba más y cuando yo entro como director bueno nosotros nos quedamos sin pantalla la pantalla era 24 horas solo política entonces nosotros llegábamos nos trancábamos con llave en la gerencia poníamos los pies sobre la mesa y ahí pasábamos el día a la hora del almuerzo salíamos a almorzar y regresamos y otra vez allí y eso era viendo televisión por cable y hablando todo el día pero no teníamos y el vicepresidente del canal que era un militar me decía en las reuniones de gerentes que ustedes tienen todos que participar en el proceso y me veía era mi cara yo era el único que no estaba en el proceso cuando yo renuncié yo fui a la oficina en su Romero Anselmi yo le dije presidente me voy me voy a Estados Unidos a cubrir el béisbol de Grandes Ligas él era mi jefe en Radio Capital también porque yo hacía los deportes allí y entonces él me dijo te va a ir bien a ti te va a ir bien allá cubriendo tu béisbol no te preocupes te deseo toda la suerte del mundo y entré a la oficina del vicepresidente Erling Rojas y era un mayor y le dije mayor me voy y le dije y una cosa yo no estoy con el proceso ni voy a estar con el proceso y él muy respetuosamente me dijo bueno está bien o sea él sabía que yo no estaba ni me podía obligar tampoco yo no me puedo obligar a ser chavista ¿verdad? eso es algo que tú tienes que serlo bueno te dijo dale René vete vete René antes que te bloquee el pasaporte dale casi 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 te doy tres días y esto no pasó mira sabemos que eres también representante de atletas ¿no? que parte de tu de tu trabajo es justamente representar que como es cuño para la gente y curiosidad personal ¿qué hace un representante exactamente rápidamente en pocas palabras y y qué es lo que tú tienes que negociar y cómo cómo ocurren esos niveles de major y todo esto claro hay dos asuntos está el PR el relacionista público y está el agente el agente es el que negocia los contratos ok el agente se sienta con 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 el equipo y negocia el contrato ok el PR le lleva prácticamente la imagen y las relaciones públicas eso es lo que yo hacía y cómo nació Tom yo cuando llego aquí yo vivo en New Jersey cuando yo llego aquí a New Jersey y empiezo a cubrir béisbol mi esposa y yo nos vinimos y nos vinimos con la visa y que es la visa de periodista y yo supuestamente venía a trabajar con Radio Capital y cuando llegamos aquí un pequeño detalle que no sabíamos ni ella y yo es que no podíamos trabajar para nadie sino para el medio que nos envió entonces yo digo coño estamos fritos entonces comienzo a trabajar en un periódico de Filadelfia que se llama El Sol Latino Newspaper el tipo me pagaba cash y por ahí bueno yo empiezo a más o menos a hacer algo de dinero todavía tenía sponsors en Venezuela con Radio Capital yo enviaba deportes me pagaba a veces Meridiano Lídera algo pero obviamente eso nunca te da para poder vivir aquí ¿no? lo iba sumando sumaba por aquí sumaba por allá y me iba defendiendo y le digo a Bob Abreu en el Clubhouse de los Phillies le digo un día mira men yo estoy buscando trabajo cualquier cosa si tú escuchas algo aquí en el Clubhouse de alguien que necesite cualquier cosa yo me veía Tomas haciendo lo que sea pero yo me quería salir del periódico y Bob me dijo no te preocupes que tú vas a trabajar para mí a mí me gusta como tú trabajas tú eres un tipo serio tal tal y eso y tú vas a trabajar para mí bueno ese tú vas a trabajar para mí tardó más de seis meses hasta que llegó el ultimátum el ultimátum que me puso a mí mi esposa cuando yo le compraba regalos de bebé y yo le mira esto esto para nuestro entonces ella me dijo mira cómo es la vaina o sea cómo es esto o me pides la mano o no me compras más vaina de bebé entonces ese fue el que yo le puse a Bob yo le dije mira este cómo es vamos a trabajar o no del 15 de diciembre voy a renunciar al periódico y así fue yo renuncié al periódico comencé a trabajar para él y él estaba sacando una línea de zapatos él pensaba que él me iba a mandar a mí a llevarle los zapatos a Carlos Zambrano a Marco Escútero a Henry Blanco los jugadores que él tenía que iban a usar los zapatos de su marca pero eso tardó un poco y fuimos a Venezuela y yo le dije mira déjame hacerte una gira de medios y una rueda de prensa hicimos una rueda de prensa hicimos una gira de medios cuando o sea que la gente decía bueno este tipo está en la sota o sea estaba en portadas estaba en cheverísimo estaba en César Miguel Rondón en todos los programas estaba entonces hizo eso hizo clic entonces los dos dijimos no mira tú tienes que ser esto y nosotros hicimos unas cosas increíbles Bob Abrego estuvo en una botella de vino con una alianza que hicimos con la con una marca que se llama Charity Wines y la Liga Atlética de la Policía y el Yankee Stadium en un juego de domingo de la una de la tarde se presentó un cheque de 10 mil dólares ahí eso lo vio todo el país ¿entiendes? entonces son ese tipo de oportunidades que uno va siempre pensando y así con Grevis Vázquez fue muy sencillo Grevis dijo si tú le haces esto a vos yo quiero que tú me lo hagas para mí así lo de ¿tienes el número ahí a la mano de Bob Abrego? sí yo también yo sé yo puedo ser community y bueno luego Miguel Montero que fue campeón con los cachorros de Chicago Miguel ha sido un ángel de la guardia para nosotros llegó en dos momentos increíbles para nosotros y es un tipo de verdad que bueno le debo mucho y el otro con el que trabajo todavía yo no sé si ya yo tengo como 8 años ya es con Jonathan Vegas el golfista yo soy su PR pues estamos en contacto todo el tiempo y creando oportunidades ¿cómo está? permíteme este inciso ¿cómo está nuestro Jonathan Vegas que él la pegó en honrón y vamos a ver vamos a ver es como te defiendes como representante de prensa sí él ese pana la botó en un ron y después se fue diluyendo y ha salido rankeado por ahí ¿qué pasó con él? bueno mira Jonathan ha ganado tres torneos lo que pasa es que es cierto Jonathan ganó prácticamente el segundo o tercer torneo que él jugó en su carrera y eso no sucede nunca ¿no? pero fíjate tú te pones a ver los mejores golfistas tú tienes que ser tú tienes que ser un tipo de verdad extraterrestre claro extraterrestre para ganar 20 torneos 15 torneos ok Jonathan ha ganado tres torneos mantenerse aquí juegan los mismos este juego este bendito juego tú te pones a verlo tú tienes que jugar perfecto los cuatro días los cuatro días Jonathan te juega arranca puede arrancar regular y el día siguiente te hacen menos siete y entonces se mete pero Jonathan es un tipo fíjate ahorita está está jugando y está terminando todos los torneos prácticamente top 20 y algunos top 10 eso es increíble tú ves que es un buen número si tú lo sigues Tom tú te pones a ver los mejores golfistas los extraterrestres que dice Ronald no a veces no hacen el corte no pasan para el fin de semana juegan jueves y viernes y los tipos quedaron fuera el corte y no pasaron y yo digo como Phil Mickelson no pasó un corte y yo digo si Phil Mickelson es un monstruo y Jonathan pasó su corte ahí tranquilito es extremadamente difícil ganar yo sé yo sé que era una pregunta malsana porque yo sé que él está rankeado y es un deporte súper competitivo es una cosa los respetos otra cosa otra cosa que tiene el golf fíjate en el golf Tom en una transmisión ahí no sale nadie en pantalla nadie ahí salen 10 personas a menos que tú estés entre los líderes si tú no estás de líder tú no sabes es increíble es increíble ahí sale oye yo a veces yo a veces Jonathan está no sé de décimo y no lo ves no lo ves sencillamente los primeritos mira uno ha conocido muchas historias de carajos que tienen que lidiar con rockeros y músicos ¿cómo es la historia con los peloteros con los atletas en general? o sea son divos son tipos muy humildes son tipos que ¿cómo se defienden ellos en esa? no vale es igual yo creo yo creo que hay de todo hay de todo está el el pelotero que no le gusta salir y el pelotero que llega tarde el pelotero este que arma las rumbas la vida del pelotero fíjate fíjate cómo es la vida del pelotero Tom el pelotero viaja y Ronald el pelotero viaja tiene una diferencia con el de la NBA que el de la NBA juega un partido y viaja ¿no? el pelotero viaja y se queda tres noches en un hotel ok imagínate que llegan de madrugada a un hotel y ese día juegan a las siete de la noche estos tipos se paran a las once de la mañana piden room service piden un steak una cosa de esas piden room service después piden un taxi al estadio llegan al estadio y se dan un masaje están ahí hablando con los compañeros este y ya se tienen que alistar para práctica de bateo una entrevista el juego termina el juego se bañan ok tienen otra vez que atender a los medios de comunicación y salen de allí a las doce y media de la noche ok el partido tú llegaste a las siete de la noche y tú vuelves a las diez te estás yendo estos tipos salen a las doce y cuáles son las opciones que tienen o alguien les digo mira pana hay una rumbita nos vemos en tal restaurante en una discoteca vamos a cenar porque tienes amigos en ese lugar o te vas otra vez para el hotel y es una es una vida de rutina es una vida yo creo que se acabó un poco yo lo veo también con los músicos porque yo me quedo mucho después de los conciertos a veces me invitan backstage y me quedo y esa vida del rockero con los groupies y todo eso ya eso prácticamente tampoco estos tipos tienen una rutina tienen que atender ya el post show de foreigner de sticks de journey ese post show es fastidiosísimo para esos tipos esos tipos terminan el concierto se tienen que bañarse se tienen que vestir y tienen que ir a un backstage a atender una línea de 75 personas que pagaron 200 dólares cada uno probablemente para firmarle el autógrafo poner esa sonrisa entonces es un dinerito adicional porque ya no llenan esas grandes arenas pero yo creo que eso ha cambiado mucho cambió mucho mira qué anécdota en el mundo hemos hablado del lado deportivo del lado artístico qué qué personaje estás encontrando en el camino por ejemplo ya sabemos que Ronald entrevistó a Oscarcito y ese es su el pico de su carrera yo creo que yo no he llegado a eso tampoco así que cuéntanos tú no mira tú sabes que nosotros cuando estábamos en Z100 nosotros teníamos la suerte de que todos los artistas que se presentaban en Caracas se quedaban o en el Sheraton o en el Meliá porque era la manera de ellos de estar más tranquilos de estar en la playa y estar un poquitico más en el anonimato si se puede decir de esa manera porque a veces se quedaban en el Hilton pero eso era bueno iban muchos fans allí yo trabajaba presentando los eventos en el hotel Meliá y en el Sheraton y el gerente del Meliá era un tipo muy creativo entonces él tenía Meliá TV y una cantidad de cosas y eran excusas de él para nosotros hacer la entrevista a todos los artistas entonces se alojaban en la suite presidencial y en la suite presidencial nosotros yo tengo ahí entrevistas desde Ian Gillan de Deep Purple hasta hasta Pat Morita del Karate Kid o sea y que eso lo sabe muy poca gente hubo una versión que en realidad no es Karate Kid 6 pero es una es una versión de Karate Kid que se hizo con Pat Morita y se filmó en el hotel Meliá Caribe ok no sé no sé si ustedes han visto eso pero si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar pero lo más cómico de todo esto es que todos mis amigos son extras en esta película ¿no? toda la gente del Caribe vestido de ninja y haciendo de guardaespaldas y todas las escenas son en el hotel y en el helicuerto y todo ese tipo de cosas ¿no? este o sea yo si les puedo decir que el propio ninja de playa pues pero tú sabes que yo tengo una foto por allí que me me dedicó Pat Morita porque él aprendió a decir de pinga sí entonces eso fue lo que él dijo y en la entrevista fíjate que yo recuerdo dos cosas de él porque yo no sé si ustedes recuerdan que Pat Morita era un ayudante de cocina en la serie Happy Days donde sale Fonsi que sale Ron Howard que es ahora el director de cine pues en esa serie bueno Pat Morita él me cuenta que él él se inició como humorista y él le abría los shows a Frank Sinatra imagínate eso wow dando chistes entonces esas son cosas que cuando te las dicen a ti claro cuando tú las puedes decir a mí me lo dijo Pat Morita o sea eso es increíble otra cosa que me dijo él no sabe artes marciales entonces tú dices wow increíble porque tú lo ves en esa serie tú te imaginas que ese tipo por lo menos artes marciales sabe si tú lo ves en el Karate Kid si saca el tamborcito corre sí con Ian Gillan fíjate hay unas anécdotas bien 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 interesantes porque con Ian Gillan bueno la de Ian Gillan diríamos que particular pues porque él pidió permiso para fumar marihuana en la suite presidencial se lo pide al gerente del hotel y Freddy Alvarado que era un tipo muy abierto él venía de ser el gerente de un million bike tag o sea era un tipo ponemente ya había recorrido muchos hoteles pero si yo lo dejo René o sea yo tengo todos mis empleados aquí yo no puedo delante del staff permitir esto y el tipo lo entendió perfectamente pero mira mira esta anécdota esta es una anécdota que sí es bastante cómica que fue cuando se quedó Guns N' Roses en el hotel Guns N' Roses Guns N' Roses fue una producción de Rockway eso era de Octavio Contreras y Jesús Santana fueron los promotores que trajeron a Guns N' Roses a Caracas ellos eran buenos amigos para Z-100 nos daban yo tengo ahí todavía ticket de Peter Gabriel que no pudimos obsequiar y los tengo guardados allí pero bueno el hecho es que cuando vino Guns N' Roses Axl Rose se enamora de un cuadro que estaba en la suite presidencial y se lo pide se lo pide a Freddy y Freddy le dice yo no le puedo dar ese cuadro ese cuadro en el hotel y ese cuadro es muy valioso el último día que ellos se están yendo está la limusina parada afuera y con la limusina parada allí dicen que Axl está indispuesto que no puede bajar que no sé qué cosa y una cantidad de cosas resulta que el tipo baja y baja como con una bata y baja como encorvado así y el tipo baja como todo raro se monta en la limusina se monta en la limusina y baja el hidro y el tipo cuando baja el vidro enseña el cuadro que lo había recortado el lienzo y enseña el cuadro y Freddy está parado Freddy está parado al lado de Jesús Santana los dos parados así y Freddy le dijo a Jesús tú sabes que ese cuadro lo vas a apagar tú y Jesús le dijo sí, sí por supuesto así fue no le iban a quitar no le iban a quitar el el Axl Rose robó a la república imagínate mira qué trinco mira hay otra anécdota hay otra anécdota que la vamos a contar porque yo creo que por aquí se puede contar tú sabes que a ellos los llevaron a buscar a buscar una sustancia para pasar una buena noche por allí por el Caribe Caravallega y los llevaron a una zona que se llama Corapal eso queda arriba de la playa Lido ok eso se llama Palmar Oeste por ahí hay un barrio que se llama Corapal y los llevaron en la limusina para Corapal pero el cuento más cómico de todo eso es que la limusina no daba la vuelta cuando ellos se tenían que regresar de allá arriba y eso fue como lo más cómico cómo salir de allá eso es lo que me cuentan a mí todo bien exacto cómo das la vuelta en un barrio en una limusina eso eso es imposible correcto correcto oye que René yo tengo un par de preguntas antes de terminar cómo tú como como relacionista público cómo cómo manejarías el tema de la barriga de Pablo Sandoval y y otra pregunta aquí este cómo terminaste escribiendo para Playboy Magazine tiempo sí bueno el de la barriga lo manejó Mari Montes o sea ella 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 dijo que ahí que lo afectó la toma en realidad en realidad es un pelotero además es un pelotero que ha bateado muy bien con su barriga y Mari lo ha dicho si él está allí mira si él está allí es porque el equipo lo quiere o sea nosotros no podemos sacar a a Sandoval de su equipo que lo saque el manager y lo saque la directiva entiendes cuando ya él demuestre que no está en condiciones cuando los números no den mira los americanos lo dicen what have you done for me lately que has hecho tú por mí últimamente si tú te paras allí y tú me das un honrón vengase hermano con su barriga si Vitico Abadillo jugaba y decían que estaba en ratonado y daba dos dobles vengase en ratonado Vitico y de sus dos dobles aquí de nuestro Sandoval pero ustedes los venezolanos han tenido problemas con la barriga Galarraga tuvo en algún momento problemas con la barriga ¿no? sí ¿cuál es el otro? el que se puso muy gordo que era un se me fue Miguel Cabrera tuvo un tema Miguel Cabrera tuvo un tema de sobrepeso pero él lo manejó muy rápido un poquito también un poquito también pero es lo que dice René si el tipo batea es cierto pero lo que también es cierto es que si tú estás en buenas condiciones físicas tus números van a ser mejores tus números van a ser mejores y tu carrera va a ser más larga tu carrera va a ser más larga porque si tú si tú juegas con problemas de peso las rodillas te van a molestar más tarde vas a vas a tener más lesiones en tu carrera todo ese tipo de cosas ¿cómo es que es bueno recordar es bueno recordar que la barriga el escándalo una barriga venezolana más grande probablemente siga siendo el de Alicia Machado no se lo lleva ningún pelotero ahorita creo yo y falta la segunda parte de la pregunta que te hacía Ronald en Playboy Magazine sí bueno fíjate Playboy es una de esas de esas cosas que yo tenía de niño que yo quería inconscientemente lograr mi papá las tenía debajo de la cama y en la gaveta escondida y entonces cuando venían los Grammys y se transmitían los Grammys en Venezuela yo podía seguir el preview de los Grammys en la revista y ya yo podía ver quienes estaban nominados para un premio de mejor canción de rock ese tipo de cosas y yo lo veía en la revista y lo veía también en la pantalla y yo wow increíble y me gustaba fíjate que yo Rolling Stone nunca la he podido leer yo no entiendo a mí no me gusta la lectura adornada yo no entiendo Rolling Stone tú me das una revista Rolling Stone y yo los artículos no los entiendo en cambio tú me das una playboy y me encanta leer o sea porque es prácticamente pregunta y respuesta lo que te dijo el artista y la pregunta y así es como a mí me gusta escribir pues sin adornarlo porque qué vas a adornar tú de lo que te dijo una persona verdad si tú hablas con Raymond Sarek de The Doors lo que dijo Raymond Sarek es lo que va allí ¿entiendes? yo no lo voy a adornar más entonces fíjate yo por mi lado para que veas hay hombres que les gusta la poesía y el vino rosado a mí me gusta más Rolling Stone a mí me gusta el adorno en ese tipo pero hay una vaina que yo no sé si es a nivel mundial y yo creo Ronald tiene una visión sobre esto ahora que está en Argentina que es como el narrador el comentarista de béisbol y de fútbol venezolano adorna de las vainas que tienen todos los bucaneros la vaina ya ni me acuerdo bueno pero 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 tiene mucho sentido o sea a quién no le encantaba ver o escuchar a Andrés Salcedo adornando un partido de fútbol en una narración o a Cristóbal Guerra que con poesía también te lo hacía pero tú vienes de Estados Unidos y estás viendo una serie mundial que da un jorrón con las bases llenas y silencio papá tú no escuchas nada escuchas al público y el momento del protagonista son dos maneras son dos maneras y fíjate a ti te gusta Rolling Stone y a mí me gusta Playboy no una no es mejor que la otra una no es pero 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 este pero con con no las veía yo yo a Bob lo invitaron a hacerle una entrevista en Playboy y yo le dije a Guillermo ya a ver que era el escritor ahí en Playboy yo le dije Guillermo yo quiero escribir aquí yo tengo acceso a muchos músicos en Estados Unidos estoy entrevistando bueno a rockeros a muchísima gente yo quiero sacar esas entrevistas aquí y bueno apenas me apenas se publicó la primera que no recuerdo quién fue o sea yo mandé más de 50 entrevistas para Playboy desde aquí de Estados Unidos y los muchachos allí todos los directores que llegaron aquí yo no tenía que decir mira qué te parece no ellos lo que yo mandaba lo publicaba o sea de verdad que fue siempre bueno porque es que además yo yo mandé dos entrevistas con dos miembros de The Doors con yo mandé Genesis mandé Yes mandé Super Trump o sea bueno por ahí me voy mandé a Eddie Monster de los Monsters en televisión y ahí salió Pepeto también Emilio Loera ese tipo de cosas fue una entrevista a Ledesma y que nos quisiste engañar yo te quiero felicitar por esa rapidez mental que tuviste a mí mi abuela me agarró con una Playboy en las manos y lo último que se me ocurrió decirle fue que yo estaba leyendo un artículo de música un clásico es un clásico tú sabes que en estos cuentos de artistas y hoteles volviendo un poquito a lo del Meliá hay un famoso y volviendo a lo de la grabación eso ocurrió hay una hay un que ya lo dijo René que fue grabado en el Meliá Caribe y hay un video de Cerati que el tipo hizo en los pasillos del hotel y entonces Cerati en medio un día se quedó dos días en Caracas además el tipo se tomó un horno tráete una cámara y vamos a buscar una muchacha y fueron con un G a buscar una muchacha en la Libertad y se la llevaron para el Hotel Gilto y el video que no recuerdo el nombre ni de qué buscarlo síganos en las redes y se lo iremos pronto por ahí y el tipo grabó un video y ese video es el video oficial de un tema de Cerati y en todas condiciones y bueno el Hotel Gilto no permitió que van a hacer tú sabes tú sabes que Soda Estéreo se hospedó en el Hotel Meliá durante una Semana Santa eso fue en la gira de Canción Animal y nosotros estábamos en Z100 y bueno esto yo lo cuento yo lo he contado esto ya varias veces nosotros estando en Z100 ellos se presentan en el en el poliedro de Caracas y yo me voy al poliedro de Caracas con mi grabador y veo todo el concierto parado al lado de una corneta grabando todo el concierto y llego esa noche llegamos en la noche y tiramos la promoción y la promoción decía hola Caracas bienvenido a Canción Animal y eso lo montamos la misma noche y y con los tipos hospedados ahí en Meliá Caribe y la promoción salía cada minuto ¿no? entonces esta noche no se pierdan el concierto de Soda Estéreo en Caracas y los tipos decían hola Caracas bienvenido o sea Canción Animal y yo lo único que pensaba era coño si estos carajos están escuchando la radio porque además además en el en el en el Meliá lo único que se escuchaba era Cetaciente y este nunca supe si lo escucharon o no pero eso lo hicimos grabamos el concierto completo tiramos la promoción y salió el concierto la noche siguiente en Semana Santa en La Guaya esas son vainas que nada más puedes hacer en Venezuela que ibas por eso en cualquier parte vas por eso esa historia que está como te ves que estaba pasando Titanic con qué moral tú una vaina así no me acuerdo qué película era que tú dices no puede ser ahora mira hay un tú ya que veo que estás versado en el tema Ronald y yo hemos discutido varias veces este tema de Ceratis hay un cuento un mito urbano de que en el hospital cuando se sabe todo lo de Ceratis cayó el 6-CPC la pregunta mira qué estaba que estaba oliendo ese individuo para que se pusiera así entonces y ya y ya bueno querían aplicarle las leyes antihidrólogas que son súper duras y súper distintas y parece que hubo una llamada de Argentina de Cristina creo que Hugo estaba no Hugo ya no estaba vivo no recuerdo quién estaba vivo en ese momento llamaron a Venezuela a decir mira por favor libérame al muchacho y mándamelo para acá y dejen y tengo que llamar a los más altos niveles del gobierno venezolano para que dejaran a Ceratis que le dieron los policías yo no sé si ustedes sabían de esto si no lo sabían pues sepan sepan bueno yo lo que sé yo lo que sé a mí me contó Alvarito Paiva músico venezolano de Cabillaz que está en Los Ángeles muy amigo nuestro de mi esposa de Alexandra Liendo también Alvarito me contó la búsqueda claro exacto Alvarito Alvarito me contó a mí que toda la situación de Cerati todo lo que le sucedió y su problema con su sobredosis vino ya de Colombia o sea ya ya él llegó prácticamente con su sobredosis a presentarse a Venezuela eso sucedió unos días antes y cuento con detalles con anécdota todo increíble la verdad es que Alvarito se sabe la historia completica me señalan siempre que dicen en Venezuela fue que lo mataron y yo digo pero eso ya él venía con esa falla de al lado Bogotá mató a Cerati fue Bogotá mira bueno se nos acaba el tiempo René sé que tienes un proyecto cuéntanos rapidito vas a hacer un podcast con Emilio Suárez háblanos de eso si Emilio gran amigo ex desorden público trabajaba en CETACIEN con nosotros con Horacio Blanco hacíamos programas vía Jamaica los fines de semana y de allí quedó la amistad tenemos una idea hemos grabado ya ocho programas la idea era llegar a siete para lanzarlo y no hemos salido pero se llama Backstage y es contar historias detrás del escenario y es con todo tipo de invitados porque desde Enrique Lazo hasta Alfonso Álvarez Gallardo Alexis Peña entonces queremos que nos cuenten bueno un subinicio curiosidades detrás del escenario a quienes han mirado y la verdad es que hemos escuchado unas historias increíbles con cada uno de ellos y lo vamos a sacar por YouTube y yo creo que muy pronto lo que pasa es que el tiempo ha sido un gran adversario y no ponernos de acuerdo Emilio y yo excusa René excusa mira de acuerdo mire tú que conoces a mi padre ¿cómo es ese cuento? mi padre no fíjate yo le dije a mi esposa ya ella me regañó ella me regaña siempre entonces esta mañana ella me regañó y me dijo no empiece con esa anécdota porque deja que ellos lleven el programa está bien pero resulta mi papá como ya ya ves que leía Playboy mi papá estaba comprando el encanto de la mujer madura en Caracas y mi papá no tiene la menor idea mi papá falleció pero mi papá no tiene la menor idea de quién es tu padre de cómo es él físicamente ni nada si tenía sus libros y los leía pero mi papá estaba comprando el libro estaba en la caja pagando y tu papá que tenía una personalidad distinta se le acercó y le dijo disculpe señor ese libro que usted está comprando el autor soy yo entonces mi papá se quedó así como y nada de ahí salió la dedicatoria y el libro está dedicado por tu papá imagínate tú mi papá estaba vendiendo a los compradores el libro en la librería así de mal la pasamos está muy bien bueno tus redes sociales van a estar ahí en el generador de caracteres pero dinos por dónde te seguimos y para que nos avises eso del podcast sí bueno yo yo estoy mucho en twitter arroba rené rincón en instagram muchas muchas cosas de familia también en instagram pero pero más que todo en twitter yo diría arroba rené rincón sí muy bien bueno muchísimas gracias rené por esta a ustedes por esta entrevista esperamos que podamos invitarte más a menudo sé que te cuesta levantarte esta hora me contaron no 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 lo que pasa es que tengo que trabajar claro 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 sí está jugando todo el día bastante interesante yo quedé con muchas preguntas y estuvieron muy interesantes los cuentos quería no sé si tú sabías sobre el cuento de freddie mercury pero eso ya será el freddie mercury en caracas pero ya será para otra oportunidad y estuve buscando el cuento de tom de cerati en la libertadora y el cuento se llama fuimos por lo mito y nos salió morcilla busquen lo que lo van a encontrar si lo buscan increíble increíble sí sí bueno muchísimas gracias esto fue otro episodio de no te rías que es verdad recuerde suscribirse a nuestro programa de youtube muchas gracias ronald por haber venido y ser parte y co-host de este programa y bueno a usted por la invitación René Rincón será hasta una próxima oportunidad un abrazo gracias René así así no así